Está con nosotros María Teresa Vázquez Vaqueiro, ella es directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, a quien saludo con mucho gusto. Directora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por el espacio. Directora, hace unos días estuvo presente el gobernador en el CRE, en un espacio donde hizo un anuncio muy importante para las personas con discapacidad del Estado. Un aumento presupuestal para las dependencias que tienen que ver con las personas con discapacidad en el Estado. Así es, precisamente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, que es el día que aprobó Naciones Unidas precisamente para que los países hiciéramos una autocrítica y que reflexionáramos dónde estamos en el reconocimiento y respeto de los derechos de personas con discapacidad y sus familias. Y el gobernador Mauricio Vila nos pidió a la directora del DIF Yucatán, a María Cristina Castillo y a una servidora, que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, qué mejor forma de, digamos, conmemorar el día, que precisamente haciendo un análisis de qué hemos hecho como Estado en materia de atención a las personas con discapacidad, en este primer año de su administración. ¿Y cuáles son las estrategias para los siguientes cinco años? Y él, personalmente, el martes, en esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues presentó a la sociedad yucateca, pues, este recuento de acciones, donde, bueno, él comentó que hay 12 mil niños y niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, que reciben algún servicio de educación, que están yendo a la escuela en alguno de los centros CAM o en las unidades USAER, en las escuelas regulares. También anunció, por ejemplo, la entrega del taxi a 13 municipios que Mérida, uno de los programas, digamos, bandera o exitosos que hemos tenido, porque es una demanda de la sociedad yucateca, de las familias de personas con discapacidad, es el transporte público, la movilidad. Y el programa de taxi accesible era únicamente en el municipio de Mérida. Hoy tenemos ya las 13 camionetas que estarán iniciando operaciones en enero de 2020 en 13 municipios. Esto para personas con discapacidad motriz que tengan o requieran acudir a atención médica o rehabilitación. Esto es ejemplo del trabajo, y lo comentaba el gobernador el día martes, de cómo la estrategia que él tiene marcado para el reconocimiento y respeto a los derechos de las personas con discapacidad es transversal. Es decir, cada una de las 70 y tantas instituciones de gobierno tiene que hacer, desde lo que le toca hacer, una política con perspectiva de derechos de personas con discapacidad. Sin duda alguna hay cosas que nosotros podemos hacer mejores para las personas con discapacidad, pero también es una realidad que se necesita recurso para muchas de ellas. Entonces el saber que este gobierno está apostando para darle el respaldo y el apoyo a las personas con discapacidad, yo creo que nos permite también soñar en un mejor Yucatán. Así es, precisamente comentabas que se anunció el aumento en temas de discapacidad para el DIF. El DIF tiene toda la parte de rehabilitación de personas con discapacidad y se aumentó en un 15% el presupuesto que destina DIF a personas con discapacidad en el tema de rehabilitación. Y al Instituto para la Inclusión un 30% de su presupuesto en temas de transversalizar la política pública. En DIF, ¿qué es lo que anunció él ese día? Por ejemplo, él cree que es parte del DIF, se anunció nuevas acciones que se pudieron realizar con ahorros presupuestales que hizo el mismo DIF. Y por ejemplo, se techó un área de espera que estaba a la interperie. Las personas tomaban turno o esperaban entrar a la rehabilitación, pues ante las inclemencias del tiempo. Hoy, el gobernador inauguró un área climatizada, donde es la sala de espera, un módulo de recepción de primer contacto. Las personas entraban y no sabían a dónde dirigirse en el CRE. Hoy hay un área de recepción climatizada, techada. Se entregó el área de marcha que tiene el equipo Locomath, que es un equipo de alta tecnología que permite la mejor rehabilitación para niños, para adultos que tienen problemas de movilidad. También se entregó el área de suelos irregulares o terrenos irregulares para la habilitación de las personas que tienen movilidad reducida o tienen discapacidad motriz, para que puedan subir rampas, para que puedan en silla de ruedas subir escalones, estar en un terreno que sea irregular. Entonces, estas áreas son completamente nuevas, no estaban en el CRE, no existían. Te hablaba yo de la autocrítica, sí tenemos que reflexionar. Fueron muchos años de abandono, fueron muchos años de una política solamente asistencialista dirigida a las personas con discapacidad, y no solo en Yucatán, sino en todo el mundo. Entonces, el CRE es una instancia que sí reconocemos, necesita mucha intervención, y precisamente el gobernador Mauricio Vila le dijo a las familias de las personas con discapacidad y a las personas con discapacidad que acuden al CRE, que en 2020 el CRE va a recibir toda una, o va a realizarse toda una reingeniería, y esto va a incluir la división del área infantil del área de adultos. Hoy, en las mismas instalaciones reciben atención los adultos y los niños. Entonces, para 2020 ya está destinado el proyecto para que se dé el recurso, se construye el área especializada para niños, y se contrate terapeutas, médicos, neumólogos, pediátricos, para que podamos decir que el CRE sí brinda la atención integral que requieren de esas niñas y niños con discapacidad. Directora, como parte de la labor que realiza el instituto que usted encabeza, está también la de la capacitación hacia otras dependencias que componen el gobierno del Estado, porque de poco serviría que el instituto que usted representa vaya con esta bandera de la inclusión, cuando a veces las construcciones que encabeza, por ejemplo, el gobierno del Estado, no se piensa, a veces, en un tema de inclusión, en un tema de que todos podamos ser partícipes de estas grandes construcciones. Qué bueno que tocas el tema, porque precisamente en el marco de este Día Internacional de Personas con Discapacidad, y estamos llevando a cabo el día de ayer y el día de hoy con la arquitecta Janet Jiménez, que ella es especialista en diseño urbano, en diseño universal para construcciones públicas, precisamente un taller al personal de INCOPI, que es la instancia encargada de la construcción pública y de la Secretaría de Obras Públicas, es decir, esto con la finalidad de que cuando se tenga que remodelar algún edificio del gobierno del Estado o construir algo nuevo, tenga y contemple el diseño universal, que sea accesible para todas y todos. Entonces, estamos llevándose un taller de ocho horas, donde 60 personas, tanto personal de INCOPI como las de Obras Públicas, están tomando, estamos revisando ahorita precisamente, este es un trabajo igual, transversal, que hemos venido realizando con CULTUR y también con INCOPI, para revisar todo el diseño que se está haciendo, la construcción del Centro de Convenciones Siglo XXI, anunciar también que el centro, los cines que van a estar ahí van a ser de diseño universal, estamos trabajando de manera coordinada, el gobernador lo mencionaba precisamente el martes, la política pública en su administración está cambiando, ya es una política pública que tiene que contemplar a los grupos en situación de vulnerabilidad, y por eso, donde hubo el recurso, el apoyo, y donde no hubo recortes, sino incluso donde pudo haciendo ajustes, hubo aumentos, fue en temas de mujeres, en temas precisamente de niñez, en temas de discapacidad, de personas con discapacidad. Entonces, ahí vemos que queremos un Yucatán donde nadie se quede atrás, y donde las personas con discapacidad y sus familias estén incluidas. Es que al final de cuentas, el gobierno no puede trabajar para la mayoría, ni solo para las minorías, sino que tiene que trabajar para todos, y al momento de trabajar para todos, pues tiene que incluir, al final de cuentas, las necesidades de todos y cada uno de los que habitamos este estado. Cuando inviertes en diseño universal, estás apostándole a todos y a todas. Todos, hablar de diseño universal es porque todos podemos acceder. Muchos pensamos en persona con discapacidad, alguien que está en la silla de ruedas, y por ejemplo, una persona que tiene dificultades para subir escalones, porque si sube el escalón, tiene un problema neurológico que hace que gire hacia cierto lugar y pueda caer o tropezar, necesita la rampa preferentemente. Personas adultas mayores que no tienen discapacidad, pero que sus movimientos ya son más lentos, necesitan la rampa. Nosotros en cualquier momento podemos tener algún accidente y temporalmente, sin tener la discapacidad permanente, pero en manera temporal necesitaremos la rampa, las familias con carriolas. Es decir, hacer accesible, le estás apostando a todos y a todas. Pues, directora, muchas gracias por acompañarnos esta noche, y de verdad que nos da gusto saber que se está trabajando por un mejor Yucatán, por un Yucatán incluyente, y ojalá, ojalá que próximamente podemos estar presumiendo de ser pioneros y tener un estado completamente universal, un estado completamente accesible para todos. Estoy segura porque el martes tuvimos grandes ejemplos de éxito, donde la inclusión solamente se logra cuando trabajan conjuntamente personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, sociedad civil, gobierno e instituciones privadas. Los empresarios también son importantísimos. Presumirte que nuestros 13 taxis que van a estar en los municipios es con inversión, se adquirieron los vehículos con recursos públicos, pero la operación va a ser como empresas socialmente responsables de concesionarios del transporte público. No lo hubiéramos podido lograr ni echar a andar si no hubiera sido, porque todos, todo, no hay pieza de la sociedad que no esté participando en la inclusión. Pues muchísimas gracias y, como usted dice, es tarea de todos. Muy, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ahí lo tienes la directora del Instituto para la Inclusión del Estado de Yucatán, de las personas con discapacidad del Estado de Yucatán, quien nos ha platicado hoy de los avances en cuanto a la materia y también de los anuncios realizados por el gobernador del Estado el pasado 3 de diciembre. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.